Millonarios Muy buenas tardes, familia azul y amigos del fútbol Una vez más, Lucho Arango hoy desde el Hotel Marriott de Bogotá haciendo un breve análisis previo de lo que será el partido hoy dentro de la fecha 17 de la Liga Betplay 2022-2 en Bogotá Se enfrentan Santa Fe contra Millonarios, Santa Fe será local y eso le da el beneficio de de pues cobrar la boletería por siendo local los ingresos serán para ellos pero nuevamente pues Santa Fe es un equipo que en este momento está en la cuerda floja y está por fuera de los ocho y no acoge a su hinchada, la hinchada de Santa Fe lo abandonó hace ya varios años según datos que vi en Twitter habrá por ahí 10 mil personas millonarios últimamente ya en el estadio en cualquier partido y yo estoy seguro que esas 10 mil personas va a haber muchos hinchas de millonarios o sea que Santa Fe prácticamente a pesar de tener la localía va a jugar de visitante es extraño este fenómeno pero llega al punto en que pues contrario a lo que sucede con otros equipos habrá barra visitante en el estadio El Campín yo no voy a ir hoy yo no voy a ir hoy esos partidos cuando Millonarios es visitante en Bogotá a mí no me dan todas las garantías realmente hay criminales que se disfrazan de hinchas y prefiero evitarme complicaciones lo voy a ver en televisión haré el video de reacción posteriormente lo miraré con Oliver que va a estar hoy conmigo hace días no veo un partido al lado del gatico del gato polizón el gato albiazul nuestra mascota bienvenidos nuevamente el mítico azul la vez pasada dije el mítico embarcador y me jalaron las orejas es el mítico azul la nueva barra que me invitó a participar no hemos tenido la oportunidad de ir al estadio de locales pero en el partido contra patriotas creo que estaré presente y me van a dar el trapo que me distingue como miembro de la barra que es en occidental lo que llamábamos occidental general bajas en el sur ahí estamos ubicados entonces eso va a ser un evento muy especial cuando llegue igual al Alex el Pepo con su evento que va a ser en la localidad de Usme para las personas que tienen su barra con él y a mi siempre se me olvida el nombre no es un un nombre fácil pero ya Alex en los comentarios lo pondrá estoy seguro que él no se va a perder este video nunca lo hace los tóxicos están pues casi que haciéndole fuerza a Santa Fe estoy seguro porque ellos lo que quieren es ver hundido el proyecto de gamero ver perjudicados a los directivos y la última prioridad para ellos es la conveniencia para el equipo ellos quieren que este equipo fracase y por eso celebran y atacan tan ferozmente cada vez que Millonarios no concreta un resultado nuevamente los factores externos no sé quién será el árbitro de hoy pero ningún árbitro me da garantías y la convocatoria a un famoso microciclo que ahora cambian las fechas y todo para que coincidan los microciclos nos va a privar nada más ni nada menos que del Dani el Danielito Ruiz y de Andrés Gómez dos figuras importantísimas para Millonarios pero tenemos jugadores que pueden estar allí creo que Larry Vázquez no alcanzó a estar listo se convocó a Celis se convocó a Quiñones y parece que esas podrían ser Celis acompañando a McAllister o de golpe Cataño acompañando a McAllister y Yulder acompañando a Lucho Ruiz en la delantera en la banca estará de raso porque el amuleto Jader Valencia está lesionado no puede jugar hoy creo que ni siquiera fue convocado entonces ese es el escenario Millonarios disminuido indudablemente porque si bien hay jugadores que pueden hacerlo bien pues obviamente no todos los equipos tienen dos Dani Ruiz ni dos Quiñones lo mismo que el Paris Saint Germain pues tiene una nómina amplia pero si se lesiona pues no hay con quién reemplazarlo eso no es nómina corta eso es mala suerte y es indicativo de que las lesiones siguen llegando en el momento menos apropiado pero en este momento Millonarios está prácticamente clasificado así muchos digan que está embolatada la clasificación es la fecha 17 pero Millonarios tiene solo 15 partidos con el de hoy el de hoy el 16 tiene un partido pendiente de local contra el Medellín que es un partido ganable indudablemente luego a mí la clasificación no me tiene preocupado pero qué rico clasificarnos ganándole a Santa Fe hoy eso sí sería una maravilla porque ya nos da calma nos podemos relajar ya no es tan importante yo le recuerdo a los tóxicos y al público en general que a pesar de los malos resultados un punto de 9 en los últimos partidos el último fue el empate contra el América desafortunado empate en el minuto 95 parece que ese es el minuto más peligroso del fútbol ahora todo el mundo mete goles en ese minuto entonces hay que recomponer el camino yo creo que el profesor Gamero ha hablado con los muchachos ha hecho la tarea y yo creo que hoy vamos a tener un buen resultado van a estar Ginás va a estar Juan Pablo Vargas va a estar Montero está Bertel convocado y ojalá haga pareja con Alba Perlaza merece un descansito muy merecido para que vuelva a coger ritmo Perlaza no es tan malo como se ha visto últimamente pero sí ha cometido unos errores imperdonables por ahí han entrado los goles que nos han hecho perder esos 8 puntos valiosos después de esto sigue contra Patriotas en Bogotá un partido que también debemos ganar para seguir sumando puntos en reclasificación y nuestros seguidores pues están embolatados Pasto Unión Magdalena el Junior no ha logrado meterse entre los 8 Nacional ha mejorado indudablemente pero ahora van a cambiar de técnico Pedrito Sarmiento estaba sacando los resultados que hacía meses no veían y la directiva decidió contratar a otro entrenador cosas del fútbol pero cosas que uno no entiende vamos a ver pero yo estoy seguro que Millonarios hoy va a ser un buen partido Santa Fe creo pues en los últimos partidos no contó con Castellanos y no sé si hoy vaya a jugar Castellanos no creo tiene jugadores peligrosos este señor Rivera es peligroso el técnico le ha dado un buen planteamiento se paran mejor el último partido jugaron muy mal contra Millonarios hoy estoy mirando los resultados anteriores y los últimos cinco partidos ha ganado Millonarios o sea que ya van sumando tiempo sin ganarnos así como en otras oportunidades nos han ganado y nos han mantenido en sequía por un par de años dicho esto yo ratifico mi pronóstico gana Millonarios gana Millonarios y gana 3-1 van a ver 3-1 hoy se va a destapar Lucho Ruiz otra vez que hace días no anota Neira va a estar probablemente este Juan Camilo García y de golpe Victoria Victoria a mí me gusta mucho Millonarios tiene con qué plantear un buen partido hoy y sacar el resultado entonces nos vemos en el video de reacción no se lo pierdan saludos al Mítico Azul saludos a la barra de Alex el Pepo y vamos a estar atentos hoy en el frente al televisor para hacer los comentarios del caso y más adelante pues subir el video de reacción no va a haber narración hoy yo estoy fuera de la casa no alcanzo a coordinar todo pero estaré muy pendiente en el Twitter de los comentarios y en los grupos de Whatsapp Oliver que va a estar conmigo les manda decir que la pandemia no se ha ido del todo que sigan lavándose las manos que usen tapabocas en recintos cerrados y aglomerados y que se vacunen que la vacuna no mata no produce efectos secundarios como mucha gente malintencionadamente dice y para terminar pues lo de siempre yo les digo Millonarios se va a ganar la copa y la liga ¿y saben por qué? porque lo dice Refisal y si lo dice Refisal ¡póngale la firma! Millonarios lo mejor del mundo es el de millonarios con todo el corazón y dos el mejor no hay pasión que se compare ni un gol mejor cuando rueda el balón ¡es hora de millonarios! El cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo Millonarios al fútbol con el alma y con el corazón a mi Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!